Hola amigos de Modo Deporte, así sería el once titular que mandaría Jorge Araujo ante Alianza Atlético por la fecha 13 Liga 1 Bexson 2022, con Carballo en el arco, Corso, Cayetano, Kini y Santillán en la primera línea. En el mediocampo arrancaría Vilca, Murrugarra, Barco y Quintero, y en el ataque estaría Polo y Valera. Por su lado el equipo del técnico Mario Viera comenzaría con Penny en el arco, Aguirre, Lojas, Bilbao y Arizmendi conformarían la línea defensiva. En el mediocampo estaría Valverde, Arias y Correa, y en el ataque tendríamos a Ruiz, Sanelati y Conde. Cabe resaltar que este partido se jugará el 7 de mayo a las 3.30 de la tarde, hora de Perú. Ojo que en la tabla de posiciones, Universitario se encuentra en el puesto 7 con 20 puntos, mientras que Alianza Atlético se encuentra en el primer puesto con 25 unidades. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.